Entonces, aparentemente, entre el 15 y el 16 de noviembre van a empezar el diálogo en México con la participación de Camila Fabri, la esposa de Alex Saab. Sí, eso parte del show para ganar titulares con asuntos totalmente absurdos y ridículos. Pero le dan a ellos el cuerpo y pueden conseguir mañana que, tal como le dieron a los narcosobrinos, le den a Saab. Sí, ¿por qué no? Sí, nosotros lo explicamos de manera clara. La deportación de Saab en los Estados Unidos nada más tenía importancia bajo la administración de la deportación Biden. No iba a tener la más mínima importancia. Lo dijimos muchísimo antes y estamos viendo la realidad. Sí, sí, ahí está el chico descansando tranquilo sin ningún problema. Sin ningún problema, igual que ya no se habla sobre la extradición del pueblo. Sí, fue la extradición del marido de la enfermera que ha hecho. Sí, pero eso no cuenta. Eso es parte de Chile. Todos ellos estaban en la misma trama de lo que ha tenido que ver con la tesorería venezolana. En el caso del Tuerto Andrade, en el caso del Malpica, el primo de familia de Cilia, que fue sacado de la lista OFAC. Todo eso ha sido la gran lavandería que convirtieron la tesorería venezolana y que hizo posible que Venezuela tuviese la moneda totalmente en cero, por órdenes de Chávez. Todo este proceso de destrucción que Chávez organizó y ese es su legado. Entonces, estos representantes son nada frente a lo que pudiese ser real información de inteligencia. Estos nada más son lavadores de dinero. De dinero, no simplemente empleados que se llenaron muchísimo. Pero que ellos dos, tanto Sato como el Pollo, son operadores de datos que manejaban información de inteligencia, que era un asunto que superaba lo que tiene que ver específicamente con el problema venezolano. La información de seguridad y de movimientos en otros países. Y por lo tanto, volvemos. Si iba a tener importancia en la administración Trump, no iba a tener importancia en la administración. No importa que en los Estados Unidos exista o que dé algo del equilibrio. Eso era lo que iba a suceder. Y Álvaro Pulido sigue que es prófugo, ¿no? Sí, como tantos otros. Si hay alguno de los medianamente importantes que está prófugo y no le terminan de colocar razones para estar prófugo, es Rafael Ramírez, que fue el director del Quedro Chávez para la destrucción de PDVSA, la destrucción final de PDVSA. El saqueo que organizó Rafael Ramírez no tiene. Es una cosa que es impresionante. Y fíjate todavía la justicia de los Estados Unidos no ha hecho una persecución formal. Él cuidándose, se fue a los Estados Unidos, reclamó una nacionalidad europea y por ahí va. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Y generando una discusión de ese talinismo, troquismo versus Varga adentro. Discusiones dentro del chavismo. Quién es más chavista y quién está traicionando el legado de Chávez. El legado de Chávez era destrucción. Es destrucción. Y todos y cada uno de ellos son responsables. Pero es que lo están haciendo muy bien. Están cumpliendo con el legado. Están destruyendo lo poco que queda. Y van a paso a paso de sedores. Eso seguro. Y ahora, las elecciones supuestamente, libres, justas, creíbles, transparentes, todo eso, son para el 2024. Son para el 2024. ¿Y por qué Diosdado Cabello dice que las van a hacer en el primer semestre del 2023? Bueno, de acuerdo al librito ridículo, las elecciones son en el 2024. Perfectamente pueden ser en el 2023. El asunto es que tienen que tener una buena distancia con respecto a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Una distancia que asiente el poder de Maduro, de nuevo, ya legitimado internacionalmente. Porque esto es un asunto que es muy importante. Esta semana corría... ¿Usted sabe que aquí no hay encuestadoras, sino cajas de resonancia del gobierno? Una de esas cajas de resonancia del gobierno dice que el 65% del país cree que Maduro volverá a ser presidente. Y eso lo quiere mostrar como si hubiese algo de apoyo a Maduro. Lo que pasa es que ese 65% está absolutamente claro que es inviable a otra cosa. ¿Por qué? Porque usted vive bajo una tiranía socialista. En esa tiranía socialista el ejemón controla todo y cada uno de los poderes y está consciente de que del otro lado lo que hay es colaboraciones. Por supuesto, no es que deberían decir el 65% del país. Y el 99% tendrían que decir. Y no es que crea, sino que tenga la seguridad. Pero es que ahí no es asunto de fe. De creer. Es que no hay espacio ni siquiera para la especulación. Es una realidad tan sencilla como esa. Una realidad tan sencilla como que el socialismo siempre mata. Pero es que es imposible pensar que puede haber una elección justa, creíble y transparente y que tenga algún beneficio. Aquí votes o no votes es exactamente lo mismo. Votes o no votes no es exactamente lo mismo. No, al revés. Si votas, estás legitimando. Sí. Aunque votes en contra. Y también, aunque no votes es exactamente lo mismo en ese sentido porque lo que no puede haber son elecciones. Entonces, es importante entenderlo. Vamos a hacer lo que hace el... A explicar un poco lo que hace el gobierno en cada una de estas cosas. Cuando el gobierno en la enmienda de constituyentes, constitucional del 2009, que lo único artículo era la reelección perpetua de cualquiera. Bueno, esa enmienda se llega porque supuestamente la reforma constitucional del 2007 al gobierno de la vía. Ya esa elección, ese referéndum del 2007 se hizo en diciembre. Y ya antes del 15 de enero, técnicamente todo el paquete de las cosas que se buscaban hacer con la reforma se hicieron vía ley, se hicieron vía decreto. Que no tenían por qué estar mezcladas por el proceso constitucional como tal. Eso se hizo. La única cosa que le interesaba a Ingo Chavismo, que era la reelección perpetua, lo hiciste a través de una enmienda en el 2009, donde supuestamente la ganó. Pero toda la gente tuvo de nuevo fe electoral por lo del 2007. Llegamos al asunto del 2015, que es el polmo de la burla. Porque le dicen a la gente que la oposición ganó, pero la misma oposición te dice que esa Asamblea Nacional fue alesta con 14 millones y pico de votos. Si la oposición dice que ganó con 7 millones y pico, está diciendo que el chavismo tuvo 7 millones y pico. Entonces, ¿cómo dices que hubo fraude al año siguiente en la elección de Maduro? ¿Por qué se aceptan esas cosas? Porque fue más o menos la misma cantidad de votos. ¿Por qué? Porque todo es falso. No hay aquí nada medianamente válido, lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y cuando abrimos eso, no hay aquí, vamos a abrirlo grande. Vamos a lo más grande que está sucediendo ahorita, que es Brasil. Sabes que cada vez que se ve alguna información sobre los datos electrónicos de la elección, cada uno de los ejemplos que salen con más votantes que electores, centros de votación con cero votos para Bolsonaro, la cantidad de millones de votos nulos en ciertas áreas y en otras áreas donde el triunfo de Lula es aplastante, no hay votos nulos. Todo eso ha sucedido en todas las elecciones de Venezuela, en todos y cada uno de los fraudes. Todo ha sucedido una y otra vez. Y muchos de esos también se ven reflejados en cada una de las actas, en las interpretaciones que fueron vistas durante las elecciones de los Estados Unidos, donde el presidente Trump es desplazado. En el punto Venezuela, en el punto Estados Unidos, en el punto Brasil, encontramos inmensas manifestaciones de calles, de respaldo, que certifican cuál es la realidad en las calles, que es distinta a la realidad electoral. ¿Y qué pasa? No se respeta la voluntad electoral, la real, en particular, y no se respeta la voluntad social, ni siquiera la de la gente, tampoco es sí. Y aún así, se llama democracia, y aún así, hay quien la sigue blindando. Internacionalmente vemos todos estos países dominados por el progresismo, saltaron de inmediato a saludar a Lula. Impresionante toditos, saltaron de inmediato para intentar blindarlo. Están intentando acorralar a Bolsonaro y acorralar a las Fuerzas Armadas Brasileñas. Esto es un asunto realmente delicado, lo que se está viviendo en Brasil. Y es muy importante que el venezolano tome de nuevo conciencia sobre este tipo de realidad. Porque el fraude electoral que ha vivido Venezuela ha servido de ejemplo para que cada uno de estos países lo puedan hacer. Es parte del fraude electrónico de lo que fue denunciado en los Estados Unidos. Eran simplemente esos espejos de las realidades que Venezuela vive. Y lo que estamos viendo hoy en Brasil, aparte de ser esos espejos, también tiene este punto de la demostración de gente. En Brasilia, este fin de semana, se vive un nivel de protesta. Es como imaginarse un zambódromo, varios zambódromos pegados, llenos de carpas con miles y miles de personas, generando una gran protesta. Una protesta que quiere dejar claro que no solo no se acepta el fraude como tal, sino que hace un llamado a que el policía del país, y que las Fuerzas Armadas haga lo propio frente a lo que para ellos es un fraude evidente. Sabes que en Venezuela, cuando ese tipo de situaciones se sucedieron, y la sociedad intentó buscar por fin en la Fuerza Armada la respuesta, la oposición se encargó de ensuciar más a la Fuerza Armada. Si bien Chávez había comenzado con un proceso de destrucción, a ir envioreciéndola y corrompiéndola con el cambio libre de 2000, y después inyectándole tanto narcotráfico, cada una de estas cosas, la oposición fue valoroso y fundamental en eso. Le llevaban información a Chávez sobre cualquier posibilidad de levantamiento militar, el mismo Guillermo Jalú lo dijo en la inauguración de la Asamblea Nacional del año 2015, y la gente aplaudía cuando el degenerado decía sí, yo hablaba con Chávez, le decía, y mi país de pendejos e irresponsables aplaudía. Es increíble cómo anulan a la gente de lo que es su única salvación frente al proceso de la imposición de una tiranía social. Cuando un proceso revolucionario toma el poder, el proceso revolucionario se enquista, y la única manera de sacarlo es aplastándolo. ¿Quién puede aplastarlo? Nadie sino el policía del país, la Fuerza Armada. Entonces, la Fuerza Armada brasilera tiene una imagen institucional muy respetada en Brasil, son los padres del agro-brasileiro, son los padres de toda la estructura de desarrollo del Brasil moderno. Y se encuentran en esta duda hoy, en esta incomodidad, en esta situación tan difícil de que se hace. Porque la Fuerza Armada como tal no puede venir mañana a agarrar y hacer un golpe de Estado para Bolsonaro. No, eso no se pasa. ¿Puede la Fuerza Armada encontrar dentro de una lectura amplia del artículo 142 de la Constitución Brasileira espacio para subaccionar? Sí, sí hay. Eso va a bastar. Y eso es muy importante terminarlo. Y volvemos a un ejemplo que hemos citado una y otra vez. Lo que suceda, si sucede cualquier cosa fuera de darle, de entregarle el poder a Lula, lo que suceda va a ser calificado por toda la progresiva internacional como un golpe de Estado. No importa si es soportado por este artículo constitucional, por otra serie de artículos, no importa el tamaño de demostración del fraude. Lo que suceda va a ser calificado como golpe de Estado. Entonces, volvemos al mismo consejo que siempre he explicado sobre este tipo de situación. Si usted va a dar un golpe de Estado, de lo bien. No vayan a hacer las estupideces que juegan aquí, que juegan aquí de vacíos de poder. No vayan a querer interpretar procesos electorales. No, la izquierda está lista para atender todas esas situaciones. Tienen bomberos en todo el mundo para sofocar ese incendio. Tienen cualquier cantidad de posibilidades para venir a sofocar la voluntad popular. Ese hecho de que esté la gente volcada en las calles, pidiendo a la policía del país que haga algo. Entiéndanlo. Nada, nada de lo que hagan dentro del marco de la democracia va a ser respetado por la izquierda. Entonces, lo que se haga siempre será calificado como golpe de Estado. Es terrible esa realidad. Es terrible. Pero entiéndase que si no se hace lo correcto, el país entra formalmente en todas las estructuras de gobierno del Foro de Sao Paulo. Y eso es muy importante comprenderlo. Porque una de las cosas que más le ha hecho daño a todo lo que estamos viviendo es no terminar de entender qué es el Foro de Sao Paulo como esa organización criminal que nace de la unión del partido de izquierda y toda la estructura narcoterrorista colombiana. Todo eso es un solo eje. Cuando usted tiene un personaje como Maduro gobernando el nombre del chavismo, es eso, el Foro de Sao Paulo. Cuando usted tiene un personaje como Petro, un hombre del M19, que está gobernando Colombia hoy, eso es Foro de Sao Paulo. Cuando usted ve personajes como Timochenko, guerrillero de la FARC, es senador en Colombia, eso es Foro de Sao Paulo. Cuando usted ve a Lula da Silva, fundador junto con Fidel, del Foro de Sao Paulo, eso es el gobierno del Foro de Sao Paulo. Entonces usted encuentra en este eje de manera directa estos tres países y encuentra otra serie de países que se han visto en influencia directa del Foro de Sao Paulo, como es Argentina, Chile, el actual Perú. Todo esto es un solo eje. Un eje que le va a hacer muchísimo más daño al que se le ha hecho todavía a Latinoamérica. Entonces, el asunto, cuando tú encuentras en un país como Venezuela, que ha sido víctima del Foro de Sao Paulo, ese nivel de destrucción del cual hemos hablado más de una vez, lo organizamos y lo dijimos muy claro, el chavismo, es el socialismo, el socialismo que llega a esa estructura hacia el Foro de Sao Paulo, hacia ese... Y que venezolanos, que tienen referencia, que tienen influencia en nuestra sociedad, vean como positivo la llegada Lula del gobierno. Yo mínimo los califico de traición a la paz. Por no entender, hacerse los pendejos sobre lo que significa el Foro de Sao Paulo, sobre el daño que ha hecho el Foro de Sao Paulo para Venezuela, para la actividad chavista durante todos estos años. El daño que hizo Lula en el plan gobierno con aquellos soportes cuando se estaba haciendo aquí el paro nacional. Todas y cada una de esas cosas han hecho posible que se mantenga el chavismo en el poder. Toda nuestra dirigencia política tradicional es tan estúpida que vivían levantando a Sando, Lula. Hoy no se atreven, se callan un poco porque menos mal que hay muchos venezolanos que ya están entendiendo la realidad de lo que es el Foro de Sao Paulo y a Lula como protagonista. Pero, tienen también sus cheerleaders, tienen esta gente que tienen capacidad de influencia nacional intentando lavarle la cara. Igual que son tan estúpidos como para pedirle a Petro y eso también lo hacen los de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos pedirle a Petro que hable con Maduro y que lo lleve hacia las instancias democráticas. Sí, de la manito. De la manito. Y son tan ridículos que les dan todas las herramientas. Esta mañana alguien me preguntaba sobre por qué Maduro, el chavismo vuelve al pacto andino. si Chávez había destrozado al pacto andino. Es que no entienden que las cosas son para el tiempo y para el momento. Sí, pero está Petro tratando de que vuelva. Y va a volver. Porque, ¿qué es lo que se quiere con la entrada de Venezuela al pacto andino? Terminar de ahogar la única lucecita que no es del Foro de Sao Paulo en ese negocio. No es que Lazo tenga capacidad de gobierno ni nada. Lazo es un gobierno de estos en pausa absolutamente desechado. Pero no tienen un nombre el Foro de Sao Paulo. Él no está correcto. Sí, claro. El Foro de Sao Paulo es el único que no está ahí. Es el único que no está en la fiesta. Y entonces, terminarlo de ahogar con una presencia política de Venezuela en uno de los espacios de foro de diálogo económico-político en el cual Ecuador tiene actividad es fundamental. Entonces, y todo eso hace que Venezuela también se incorpore en este proceso de la aceptación internacional de su particular forma de gobernar y que sea aceptada frente a la salvajada que se vive. Entonces, aquí no hay puntada sin hilo. Todo tiene una lógica que debería de tener a la gente realmente a sus pagas. Y por eso es que es tan importante entender lo que se está viendo en Brasil. Porque es lo único hoy que puede ir echando a perder esa costura tan perfecta que lleva el Foro. El hecho de el nivel de daño que está haciendo el proceso de izquierda en Brasil que están abusando de la población tan increíblemente salvaje para imponer su mentira puede llevar a ese quiebro a ese necesario quiebro que como hemos explicado en otras oportunidades a mi entender traería esa caída de esos juegos de dominó donde se colocan todas esas fichitas una detrás de la otra. Estaríamos viendo el futuro de eso si en Brasil existe el quiebre necesario. Es muy importante hacerle seguimiento y es muy importante entender que de llegar Lula al ejercicio del poder como lamentablemente así parece queda claro certificado no solo por el hecho de lo que fueron las elecciones del año 2004 del Fraude en el año 2004 en Venezuela que simplemente el voto no tiene hoy validez y lo peor es que la voluntad popular ya expresada de manera masiva en las calles tampoco la tiene. Puede ser desgastada como se hizo en Venezuela puede ser reprimida como se vive en Venezuela puede ser salvajemente reprimida como se vive en Irán y veremos que es lo que sucede con Brasil este fin de semana. La suerte que tiene el brasileño que se encuentran en las calles es que Bolsonaro sigue siendo gobierno Bolsonaro no va a dar un golpe de estado para imponerse la fuerza armada no lo va a acompañar en eso. No es su interés tampoco. Ellos quieren en mi opinión deslegitimar el proceso electoral con sobradas razones y poder salir del tribunal electoral que ha evidenciado su sesgo a favor de Lula y poder generar un gran temblor en el tribunal federal porque de ahí nació la posibilidad de que Lula saliese estando sentenciado. Entonces eso es lo que buscaría Bolsonaro y quedar limpio con un periodo constitucional ya cumplido y podiéndose lanzar en un futuro inmediato. El asunto es se puede hacer sin una intervención militar formal después que se haga la intervención militar formal esa intervención militar es de corto plazo se puede llegar rápido a un nuevo proceso electoral es tan complicada la situación que tiene que hacernos pensar y ver en realidad perspectiva todo lo que ha vivido Venezuela para que como venezolanos entendamos nuestra vida ese abuso que se está cometiendo contra el pueblo brasileño hoy contra nosotros lo han hecho como les ha dado la vida una y otra vez una y otra vez y son tan ganaduras tan salvajes tan criminales que lo quieren volver a hacer esa es nuestra realidad gracias